Bueno, primeramente, muy buenos días, muchísimas gracias, como siempre, la visita de ustedes, importante la noticia para dar a conocer, bueno, primero el trabajo nuestro, pero sin embargo, lo vamos a dar a conocer este pequeño desfaz que pasó con la jefatura. Hubo un encargo a otra persona de grado inferior, hacia mi persona, pues lastimosamente nuestra ley, nuestros reglamentos eso no permite y tuvimos que poner una acción de protección para poder reclamar los principios, las garantías y los derechos constitucionales, obviamente en defensa también de la institución, en virtud de esa imagen, en virtud de la reputación institucional, porque los cuerpos de bomberos a nivel nacional siempre hemos sido jerarquizados, hemos sido uniformados y eso respeta, pues, de que los grados jerárquicos, dependiendo aquello, cumplan su rol dentro de cada una de las instituciones. Bueno, la última sentencia del señor juez fue el 12 de febrero de este presente año, a partir de ello, pues, el señor juez dictó sentencia a mi favor, por lo tanto, el reintegro en garantías constitucionales son de forma inmediata. El documento enviado por el señor alcalde fue de fecha 21 de febrero de 2020. Con esa fecha me reintegraron y, obviamente, mis funciones estoy retomando desde el día de ayer, ya enterándome de todas las cosas durante mi ausencia, obviamente, para poder verificar y continuar con la gestión que siempre hemos venido realizando, enmarcados en un plan estratégico. Yo, como administrador, siempre hablaré en términos administrativos, hablaré de un plan, hablaré de modelos de gestión, hablaré de procesos, de procedimientos, en fin, de que las instituciones se vayan enmarcando en un lineamiento estratégico a futuro. Bueno, realmente, al momento, estoy revisando todavía los informes. Las unidades, cada una de ellas han pasado ya los informes, como estoy desde el día de ayer. Hoy he estado revisando la documentación para dar continuidad a la construcción, que fue un anhelo institucional y un anhelo también cantonal para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Estamos revisando todavía los informes. Posterior, pues, ya quizá la próxima semana se estabilice de mejor manera. Podemos ya tener un informe más acertado de cómo se ha encontrado estos seis meses la institución.